Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, porque vos se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me da igual a la cola, 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 la cola que no me queda